Richard Widmark Richard Widmark nació el 26 de diciembre de 1914 en la localidad de Sunrise, ubicada en el estado norteamericano de Minnesota. Era delgado, alto, medía 1 metro 78 centímetros, hijo de Ethel May Barr y Carl Henry Widmark. Su padre tenía ascendencia sueca y su madre inglesa y escocesa, y se le notaba. A causa de la profesión de su padre, representante comercial, el joven Richard residió en diferentes poblaciones norteamericanas durante su infancia y adolescencia. Por lo visto le encantaban, cuando era niño, las películas de Monstruos, siendo por aquel entonces Boris Karloff uno de sus héroes. Cuando finalmente su familia asentó su domicilio en el estado de Illinois, Widmark, como se le daba bien hablar en público, pensó en estudiar para abogado y acudió a la Universidad Lake Forest para iniciar estudios de Derecho. A finales de los años 30, interpretando precisamente a un abogado en la obra de teatro, el abogado de Elmer Rice, en una representación amateur, descubrió su vocación actoral. En este terreno avanzaría trabajando en la radio, el Mercury Theater, de Orson Welles, y debutando en Broadway en 1943 en la obra Kiss and Tell. Sus magníficas interpretaciones en la escena neoyorquina fueron vistas por el director Henry Hathaway, quien lo llevó a la pantalla grande con El beso de la muerte en 1947, película que incluye la famosa escena en la que un desquiciado Widmark tiraba por las escaleras a una anciana paralítica. ¡No! ¡No! ¡Déjeme! ¡Estoy enferma! ¡No! ¿Que te deje, eh? ¡No! ¡No! Esto por tener un hijo chival... ¿A dónde me lleva? ¡No puedo moverme! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Siguió una fructífera relación con la Fox, a la que estuvo ligado por el contrato durante siete años. En este papel, Richard fue nominado al Oscar como Mejor Actor Secundario, convirtiéndose en una celebridad de la noche a la mañana. En el año 1942, Widmark contrajo matrimonio con la actriz y guionista Jan Hasselwood, nacida en 1916, con la que permaneció casado durante 55 años, ya que en 1997 su mujer falleció. La pareja tuvo una hija, Anne. El periodo más prolífico de Widmark como actor cinematográfico, transcurrió entre finales de los años 40 y toda la década siguiente, siendo sus mejores títulos, además de El Beso de la Muerte, Cielo Amarillo, un western de 1948 de William Wellman, El Parador del Camino, el 1948 también, un melodrama, Noche en la Ciudad, en 1950. En 1956, La Última Carreta, o La Ley del Taleón, western de Delmer Davis, en el que interpretaba a un blanco criado entre indios. Richard Widmark estaría presente en muchos western, entre ellos El Hombre de las Pistolas de Oro, en 1959. A los que somos fanáticos de este actor, y además somos latinos, nos cuesta encontrar un doblaje perfecto para su fisonomía. Lo escuchamos en Español de España. Muy interesante esa historia de los indios. Con que eso es lo que le ha pasado a mi aparato, ¿eh? Lo creyeron un terrible pajarraco. Y también en varios doblajes latinos. La oferta es alta, pero ¿por qué tan alta? En esto, somos muy conservadores, los latinos, y no debe haber sido fácil para los productores encontrar una voz permanente para Richard. Aunque creemos que el doblaje de La Última Carreta es la que nos cae mejor. Ellos van a enseñarles algo también a ustedes, si no se van a incorporar las demás fuerzas. 300 apaches los esperan ahora. Este es Richard Widmark y su voz original en inglés. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Sabes por qué ese último libro de mí no es bueno, Katie? ¿Por qué? Porque es una cosa falsa, una cosa falsa. ¿Quieres saber cuando me empezó a escribir? Cuando me sabía que podía escribir? Cuando me casé Connie. Con Connie, tú sabías la verdad. Tú viviste, tú sentías. Connie. Esta es la misma escena en Español de España. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Sabe usted por qué es malo mi último libro, Katie? ¿Por qué es falso? Completamente. Jajaja. ¿Sabe usted cuando empecé a escribir? ¿Cuando supe que podía escribir? Cuando me casé con Nelly. Con Nelly ya se sabía la verdad Se vivía Se sentía Nelly Con franqueza ¿Qué le ha parecido mi último libro? Voy a ponerle mi voz y verá que Realmente el audio es una parte Fundamental que puede hacer Levantar o caer la actuación Original del actor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué Es malo mi último libro, Cati? ¿Eh? Porque es falso Completamente ¿Sabe usted Cuando empecé a escribir Cuando Supe que podría escribir Cuando me casé con Cani Con ella se sabía la verdad Se vivía Se sentía Cani Cani Dígame ¿Qué le ha parecido mi último libro? Cambia totalmente Si le cambiamos la voz Richard Widmark Después de muchos años Contratado por la 20th Century Fox Decidió producir Sus propias películas En los últimos años De la década de los 50 Creando su propia productora Su primera película autoproducida fue Labios sellados En los años 60 Protagonizó algunos de sus títulos Más conocidos como El álamo En 1960 Vencedores o vencidos En 1961 De Stanley Kramer Dos cabalgan juntos El 1961 De John Ford El gran combate El 1964 También de Ford Estado de alarma El 1964 Obrigado a homicida El 1968 Una película dirigida Por Don Siegel Con su personaje En esta última película El detective Marion Richard Triunfó en la pequeña pantalla Durante los años 70 En el cine Apareció en las últimas décadas De su carrera En películas como Asesinato en el Expreso de Oriente El 1974 Adaptación de Agatha Christie Dirigida por Cindy Lumet O en la película Coma El 1978 Un thriller De mucho éxito En esta etapa Se dedicó de manera Preferente Al medio televisivo Después de superar El amargo trago De la pérdida De su esposa Richard Volvió a contraer Matrimonio En 1999 Con Susan Blanchard Primera esposa De Henry Ford A quien vimos en el cine En la película El príncipe de las tinieblas El 1987 De John Carpenter Richard Widmark Falleció el 24 de marzo Del año 2008 En Ruxbury Y está enterrado En su cementerio Tenía 93 años de edad Richard Widmark En 1947 Fue candidato Fue candidato al Oscar Al mejor actor Al mejor actor de reparto Con El beso de la muerte Y fue ganador Del globo de oro En 1947 A la nueva estrella Del año Como actor En la película El beso de la muerte Aunque en forma Muy rápida Vamos a intentar Recordar Las 55 películas En las que trabajó Richard Widmark El beso de la muerte Cielo amarillo La calle sin nombre El parador del camino Situación desesperada Un rayo de luz Pánico en las calles Noche en la ciudad Cuatro páginas de la vida Niebla en el alma Hombres de infantería Manos peligrosas Tempestad en Asia El diablo de las aguas turbias Broken Lens El jardín del diablo La tela de araña The price of gold La ley del talión O la última carreta El sexto fugitivo Uguida hacia el sol Santa Juana Mi marido se divierte Desafío en la ciudad muerta El hombre de las pistolas de oro El álamo Vencedores o vencidos Los dos cabalgan juntos La conquista del oeste Los invasores Cheyenne Autun Patrulla de rescate Estado de alarma Alba Eskely Camino de Oregon La brigada homicida La ciudad sin ley El infierno del whisky Cuando mueren las leyendas Asesinato en el expreso de oriente La monja poseída Montaña rusa De presidio a primera página Alerta Misiles El enjambre Coma Operación Isla del Oso Hanky Panky La opción final Against all odds Viejos recuerdos de Luciana Texas Tren Un lugar llamado Cole Seisi El color de la ambición Wild Bill Hollywood Maverick Gracias a los que vieron este video De este actor tan importante Del Hollywood De los 40 50 60 Y más Si les gustó No olviden de darme un like Y suscribirse a mi canal Y creemos además Que fue un justo homenaje A un actor que nos entretuvo Y aún lo sigue haciendo Y en tantas películas Como es Richard Widmark Richard Widmark I love it No olviden de darme un drop No olviden de darme un nuevo Y y luego Y enfmente Y sentisse Hasta la próxima Todiada Gracias a todos